Creo que tenemos que buscar construir este México justo, este México con posibilidades y con oportunidades para todos, sobre todo para los que menos los tienen, para los que menos pueden y para los que menos saben. Me parece que en esta visión, en esa levantar la mirada, el Compromiso Social MX nos permite, a través de esta plataforma, entrar en conceptos del respeto y restricto a la dignidad de la persona. Bueno, me parece que un tema que tenemos como desafío los empresarios es generar esta riqueza, lo cual creo que lo estamos haciendo bien, pero el desafío fundamental viene en la distribución justa de la riqueza. Me parece que tenemos varios México, en nuestras mismas comunidades, en nuestros propios estados, tenemos distintas circunstancias, situaciones y creo que el Compromiso Social MX nos da la oportunidad para sensibilizarnos, concientizarnos y comprometernos para trabajar en mejorar las condiciones, primero adintra, creo que la obligación fundamental es en nuestra empresa, en primera instancia, en nuestra familia, en la familia de los colaboradores y en el círculo inmediato que es nuestro municipio. Y posteriormente, si tenemos capacidad y posibilidades, ¿por qué no? Entonces abarcar al Estado y ¿por qué no? Si hay la posibilidad a nivel nacional. Los invitamos a que se sumen al Compromiso Social MX. ¡Gracias!